Se le entrega a Cantinflas, el cura, el personaje más pintoresco que tiene el gobierno de la línea y el lente de Benel. Como siempre en esos viajes que hemos hecho a Estados Unidos, a bien y no mira a quién. Le traemos uno Ferrari a nuestro amigo Cantinflas y él se lo va a poner muy bonito, muy costoso, muy bueno. Costan unos 30 dólares adelante de Cantinflas. Yo le pongo los zapatos y me iría aquí, está ganando aquí. Espérate, espérate, espérate. Cantinflas, lo que pasa es que esos zapatos te quedan grandes. Yo le pongo Caribe, me iría aquí en Caimonte. Espérate, ¿qué es lo que tú vas a hacer entonces? Caribe yo le pongo y también Lenny, mira Lenny aquí. Me trae unos tenis, Irio, me trae unos. También, míralo aquí. Ve a caer, esos zapatos. Indiana John, que tiene un salón en la tercera. Espérate, espérate, pero tú puedes caminar bien los zapatos. Sí, mira, mira. Espérate, 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 pero esos zapatos parece que son del mismo pie los dos. Ok, que están como el revés, yo sé. ¿Qué fue, que fue Cantinflas? El revés que estaba aquí. Como es, somos de ellos, no es. El revés. ¿Qué es el revés? ¿Cómo va a ser? No, no, no. Ah, no, no. Luego le hago así y vuelve otra vez a el revés. ¿Qué es? Estos zapatos son como brutos. ¿Qué fue, Cantinflas? Son brutos los zapatos. Son nuevos, son brutos, son nuevos los zapatos. Ah, ok, entonces te quedan grandes. No, yo los voy a traer Caribe. ¿Él qué fue? Caribe, yo dentro. Ah, adelante. Retro Caribe. Ah, ok.